A esta hora tenemos información en vivo, vamos a regresar con nuestra compañera Karina Reina Farge para ver cuál es la situación en Guampaní. Karina. Así es, Pilar, hemos llegado hasta el puente Guampaní. Nos acompañan dos vecinas, pero primero quiero mostrarles a ustedes la situación de este puente, que es un puente Bailey y es, digamos, el que se colocó a modo de reemplazo después de que el puente Guampaní se cayó. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué razón, Pilar? Porque esta es la única vía para transporte peatonal y también para el transporte de vehículos. Mira, por ejemplo, si nosotros queremos pasar en este momento, no podemos porque está pasando una camioneta, ¿no? Y las personas que desean llegar a sus casas, digamos, a la parte de Guampaní, cruzar de Chaclacayo hacia Guampaní, tienen que esperar o tienen que sortear el paso de los vehículos. Después de que pasa la camioneta, pasa la moto, viene un mototaxi. Recién ahí, recién puede cruzar, señora. ¿Complicado cruzar de esta manera? Sí, está muy peligroso y además está todo astilloso, huecos y todo. Muchas veces me he tropezado yo también. Claro, porque además no hay alumbrado eléctrico. Ustedes están viendo, por ejemplo, en este momento, ¿no? Miren cómo están, digamos, las maderas carcomidas de este puente, ¿no? Vamos a avanzar justamente con las vecinas. ¿Por qué razón? Hasta acá al medio, ustedes pueden ver a mi mano izquierda, al frente de las imágenes de Leonardo Dávila Pilar, lo que era el puente Guampaní. Este se cayó hace aproximadamente dos años y medio, según nos dicen los vecinos, y recordamos, ¿no?, haber cubierto ese hecho. Desde entonces se comenzó una obra que no ha sido concluida y que tenía como promesa ser terminada en un año. Sin embargo, esto no sucedió. ¿Cuál es el temor de los vecinos ahora? Por supuesto. ¿Cuál es el temor de los vecinos, por ejemplo, señora? Que ustedes se queden incomunicados. Sí, porque ahora que es... Atrapados. Claro, es que ahora con este peligro que tenemos, podemos quedarnos sin comunicación, no tenemos ningún acceso y prácticamente en la parte alta somos dos pueblitos que vivimos conectados con este puente. Entonces no hay salida por ningún lado. Entonces prácticamente este puente, miren, se ha esperado que suceda todo esto para que recién se muevan y hagan algo. ¿No, vecina? Ahora, avancemos para allá por un tema de seguridad para nosotras. Ay, mira, no es... Esto no es de verdad, Pilar, ningún... Sí, mira, mira, lo que ha pasado es que yo he pisado acá, ¿no? Por supuesto, te puedes caer. Es lo que nos ha pasado ahorita. No hay alumbrado en este puente. O sea, ahorita, si ustedes nos están viendo es por la luz de la cámara de Leonardo Dávila. Pero no es que haya un poste o alumbrado aquí. Entonces uno no logra ver, ¿no?, la situación. Y qué dice el alcalde, qué dice la autoridad pertinente, qué le han dicho a los vecinos. Se ha programado y según tenemos un comunicado, pasen señoras por acá por un tema de seguridad para todas. Pasen y acá vamos a conversar. Se ha informado que el ministro de Transportes y Comunicaciones va a llegar aquí el día de mañana, Pilar, a hacer una inspección. Es un comunicado que nos ha llegado el ministro de Transportes. Ni que estuviéramos tan lejos. Entendemos que también ha venido el día de hoy, pero que mañana se empezarían los trabajos. Ahora, la preocupación, ¿qué pasó? Mira, por ejemplo, se dan este tipo de situaciones. El vehículo del señor se ha parado, ¿no?, y no tiene cómo retrocederlo. Está empujando y aquí todo se queda paralizado en este pequeño puente. ¿Qué hay que mostrarlo aquí? Por ejemplo, Pilar, mira, dice, solo peatón. Sin embargo, ustedes han visto en lo que ha durado este enlace, ¿no?, cuántos vehículos pasan por aquí. Señora, antes de cerrar, ¿cuál es el pedido al ministerio? Que, por favor, de una vez reagan la construcción del puente y que se apuren, ¿no?, y que nos ayuden. ¿Cuánto tiempo ya estamos con este problema? Ustedes viven en Guampaní Alto. Ahora, pero se dice que hay recursos, pero no se ha ejecutado obras importantes. ¿Qué va a pasar si este puente, pues, se cae, ¿no? Entonces, estamos, de verdad, que estamos preocupados toda la población. Y recién ahora, pues, sí creo que, y gracias a usted su visita, para que se haga, ¿no?, se escuche nuestra voz de pedido. Muchas gracias, señora. Pilar, esa es la situación y es el pedido de los vecinos de esta zona que prácticamente se quedarían atrapados si es que a este puente le pasa algo. Claro que sí, Karina. Gracias por la información, gracias por recoger esos testimonios que son importantes, porque son personas que viven día a día las penurias, ¿no?, de tener este puente tan precario y, sobre todo, en medio de tantas promesas incumplidas. Y hay ahora un comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones señalando que su titular va a ir el día de mañana, pero hoy mismo tuvo que estar ahí no solamente el ministro de Transportes y Comunicaciones, sino también otros integrantes del gabinete ministerial, la propia presidenta, Dina Boluarte, porque no solamente es aquí en Guampaní, vemos lo que pasa en otras zonas del cercado de Lima, en el cono norte, por el río Chillón, en el Callao, en Ancón. Hay una situación de emergencia que se está viviendo y, lamentablemente, se ve, pues, que hay una reacción cero frente del Ejecutivo. Gracias a nuestra compañera Karina Reina Farge.